El pasado lunes tenía lugar en Córdoba, en el Salón de Actos de la Diputación, en el Palacio de la Merced, la gala de la Asociación de la Prensa Deportiva Cordobesa. Entre los múltiples premiados, el pozo albense femenino, por su ascenso a segunda división, podrán ver la gala al completo inmediatamente después del tiempo. Y vamos a empezar ya a entregar los premios, que son muchos. Vamos a empezar con la mención especial para el club deportivo pozo albense de fútbol femenino. Les cuento, este joven club de fútbol femenino obtuvo el mayor éxito de su historia al subir a la segunda nacional tras vencer a las malagueñas del Puerto de la Torre por 3 a 1 en la localidad de Puente Genil. Posteriormente también conseguiría la segunda plaza en la Copa Andalucía Cadete Femenina. La centrocampista Juani Torres es su actual referente. Ha disputado dos preeuropeos con la Selección Nacional Sub-17 y acude habitualmente a las convocatorias de la Selección Nacional de su edad. Actualmente es el club que lidera el trabajo en la promoción del fútbol femenino en la zona de los pedroches y lucha por conseguir la permanencia en la segunda nacional en la campaña de su estreno. Van a recoger esta mención especial al club pozo albense de fútbol femenino, Eli López y también María José García Directivas y exjugadoras del equipo. Y va a entregar el premio Pablo Lozano, el vicepresidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol. Gracias. 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 Rápidamente. ¿La siguiente meta cuál es? Pues intentar mantenernos en este ascenso. Gracias. Gracias.